Ya no insistas más, no quiero hablar, ya me alcanzo a que me quieras explicar, no lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye. Creo recordar, mejor dicho, y bueno, él sigue con traje de gala, no entiendo por qué, porque ya ha pasado, y este chico está loco porque le gusta ir desnudo todo el rato por todos los lados, es un provocativo nato, eh, mira, él está loco, di que sí, así, mejor beta clase, anda, beta clase, ay, qué hombre este, mira que le gusta llamar la atención allá donde va. Bueno, pues estamos, hoy tiene un día largo, y es uno de esos días que él tiene las clases pesadas, pero bueno, como me sé administrar un poquito mejor el tiempo, porque me lo sé administrar mejor, no vamos a estar tan mal como estuvimos la anterior vez. Pues acordáis que el primer día estaba que casi se nos muere allá por donde iba, así que bueno, vamos a dejar que pase la clase, para no estar alargando esto mucho, porque es lo malo de ir a la universidad. Que hay que esperar a que él salga de clase. Bueno, venga, venga, sal ya, termino tu clase por hoy, y tienes que ir a otra, me parece, a la última clase. Ah, no, ya te vas a casa. Qué bien, qué prontito hemos salido hoy. Ah, ¿no ves? Venga, anda, vamos a la siguiente clase. Ah, es educación, esforzarse lo normal. Yo no sé qué tiene que hacer aquí. La verdad no tengo ni idea. A lo mejor aquí se divierte un poco más. Ah, sí, mira, aquí sí se divierte, ¿ves? Tiene que haber un poco de contraste para todo. Él lo pasa mal, vamos a esforzarnos duro. Ah, no, mejor vamos a hacer este. Esforzarse lo normal. ¿Y esto qué es? Bueno, por lo menos para... Intentarlo, lo único que es, si les doy aquí a trabajar duro... Bueno, venga, vamos a trabajar duro porque es mejor. Además, estamos a la de casa, entonces... Ahora cuando lleguemos a casa, pues, ya veréis cómo lo vamos a pasar bien, porque... Vamos a jugar a videojuegos, y bueno, un poquito así, hasta las once, que nos vayamos a la cama. Y venga, sal ya. Sal, vamos. Perfecto, ya ha salido. Lo bueno que tenemos en nuestra casa al lado... Vamos a jugar. Jugar a videojuegos, ¿vale? Carrera extrema. Así por lo menos añoramos un poquito la barrita esta. Y qué mejor que con los videojuegos. Este no es mucho de videojuegos. Pero bueno. Menos en nada, ¿no? Yo no sé qué hace. Se ha vuelto loco. ¿Qué le pasa? ¿Hola? ¿Estás bien? Bien, sí. Anda, quítate de aquí. Vete a cenar. Toma una comida rápida. Sopa de lata. No es lo mejor, pero bueno. La comida rica será cuando volvamos a casa. Y luego también vamos a mover un poquito el esqueleto. Vamos a bailar. Mirar, ¿ves? Ya está comiendo. ¿Y dónde hay aquí un equipo de música? A ver. El equipo de música, ¿dónde estás? Aquí. Haga bailar extremo. Venga. Baila todo el extremo que quieras. Mírales. Cómo sube poco a poco. Venga. A darlo todo. ¿Veis cómo la diversión va subiendo poco a poco? Mañana tiene pocas asignaturas. Pero no entiendo por qué sube tan, tan, tan poco. No lo entiendo. A lo mejor si aquí. Jugamos. Vamos aquí a jugar un poco el ordenador. A ver. Ponte a jugar. A esto sí le gusta, ¿eh? Los videojuegos en un ordenador, sí. Aunque bueno, vete a dormir. Vete a dormir, que... ¿Qué es lo que tienes que hacer? No hace la cama, no. Dormir. Y mañana seguimos con un nuevo día en la universidad. Buenos días a todos. Vámonos un nuevo día. A despertarse. Todo el mundo se levanta ya de la cama. Venga. Levántate. Muy bien. Ahora vamos a irnos a la ducha. Vamos a buscar la ducha aquí. Vamos a darse una ducha extrema. Vale. Y vamos a comer una comida rápida. Tomar una comida rápida. Unos cereales. Unos cereales. Vale. Un café, no. No. Ay. Venga, anda. No entiendo por qué se pone la ropa de gala este hombre. Vamos a cambiar a tuendo. A cotidiano dos, ahora mismo. Vale. Antes de ir a clase. No. Demasiado feo. Cambiar a tuendo. Este. Más acorde. A la uni. Bien. Pues vámonos a clase. Vámonos. No sé dónde tiene clase él ahora. No. No. Ay. No sé dónde tiene clase ahora. Pues vaya. A ver. Vamos a buscar el horario. Horario. Ah, bueno. A las doce. Pues vamos a estudiar un poquito. Vale. Ponte un poquito a estudiar. Escribir. No. Usar portátil. Citas por internet. Chatear. No. Aquí estudiar. Que no lo veía. Venga, anda. Estudiar lo normal. Pues más o menos. Para llenar la barrita. Esto un poco. Que es lo que hay que hacer. Porque dentro de dos horas tenemos que irnos a clase. Que es la clase para... Centro de estudiantes Coners. Conferencia de Bellas Artes. Hay una conferencia. Vamos a estudiar mucho. Porque cuanto más estudiemos. Más se llena la barrita. Y me gusta que se llene la barrita. A ver. Bueno. Aunque aquí no estamos muy bien. Pero bueno. Ahí tenemos la conferencia. La conferencia. ¿Queréis que no? No gastan. No gastan mucha energía. Como gastan quizás. Otras asignaturas. Y así también compensamos. A ver por qué. Venga. Vámonos. Hoy hace frío. Se nota que ya ha llegado el invierno. Bueno. El otoño. Pero. El otoño también hace frío. Venga. Anda. Encima llegarás tarde. Viviendo al lado. Porque el centro de estudiantes es este. Sí. Es ese. Mira. Un grupo de estudiantes. Qué graciosos. Hablando de sus cosas. Bueno. Venga. Vamos. En primera fila. Vamos a sentarnos aquí. Pero no sé exactamente dónde tendrá que ir. Vale. Hoy siempre se siente en el mismo sitio. Qué mono. Es el primero en llegar a clase. Me encanta. Me encanta. Porque. ¿Y la profesora? Se ha puesto mal. Ha hecho pellas. No viene. No viene. Qué descarada. Es que no viene a clase. Es una asquerosa. Porque no me digas tú. Vale. Perdona. Y la profesora. Hello. No hay profesora. Ah. Sí. ¿Es esta? Hola, Carlos Raúl. ¿Qué tal? ¿Y la maestra? No. No viene la maestra. Entonces me voy. Eres un paleto. Estás haciendo deberes. Yo me voy. Soy feliz. ¿Ves? Soy muy guapo. Mírame. Bueno, guapo. Me lo dice mi madre. Porque. Lo que son las bellas señoritas. No. Pero a ver. ¿Qué quieres preguntar? Que levante la mano quien se quiera salvar. Vale. Que levante la mano quien se quiera salvar. Pero es que. Se ríen de mí. ¿Por qué? Ese tío está loco. Se ha quedado dormido. Normal. Y a eso viene a clase. A quedarse dormido. Eh. ¿Correr en cueros? No. Me gustaría empezar a escribir. Si puede ser. Si puede ser. No me voy a ir a casa. Me voy a quedar. Voy a ir hasta aquí. Bueno. Hasta aquí mejor. Ir hasta aquí. Ahora vamos a. Usar portátil. No. No. Ay. Lo que me gustaría. No sé si voy a poder. O no puedo. Pero mira. Vamos a ver. Actuación. Hablar del frío. Presentación amistosa. Vamos a ir hasta aquí. Oh. Qué bonito. Dejar de tocar un rato. No. Yo no quiero que deje de tocar un rato. Nuestro profesor. Al que nos tiramos en su día. Pues. Otra vez. Mira que le gusta correr en cueros a este hombre. ¿Por qué eres así? Carlos Raúl Mendoza. ¿Por qué? Eras un desgraciado. Se ríen de nosotros encima. ¿Sabes? Anda. Que vaya. Vaya hombre. Estás hecho. Vete a casa. Anda. Vete a casa. Vete a casa. Descansa. Porque. Te vas a poner a estudiar un poquito. No. No te vas a poner a estudiar. Vas a empezar a escribir un bestseller. ¿Eres escritor? Llevas escribiendo desde que eres niño. Vamos a subir al dormitorio. Y vamos a escribir. Podré. No. Comenzar. Libro para niños. Bueno. Venga. ¿Cuál era? Y. Era. Vale. Otro libro de Hermione Porretas. Hermione. Porretas. Y. La copa. No. Y. El. Cáliz. De. Mierda. No. Eh. Hermione Porretas y el cáliz de. De. De mierda. Ah. Ahí va. Ya no puedo cambiarlo. Y el cáliz de mie. De mie. Mie 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 mie. Aunque imagino que gracias a esto. Ni subo. Bajo más que subo. ¿O qué? Qué depresión, ¿no? Bueno, pero acabamos de hacer un capítulo. Del libro. Que ya salgo. Y también tengo que ponerme a estudiar. A ver. Pues no sé, no sé, no sé. No sé cómo va la cosa. Mariposa. Vamos a hacer que escriba otro. Bien. Perfecto. Y ya no sé. ¿Cuántos libros lleva ya hechos este hombre? Está en el nivel. Ahora mismo siete. Vamos a dejar que escriba la mitad. Aunque bueno, ya que estamos. ¿Por qué no que termine de escribir el libro? Tampoco va a tardar mucho. Bueno. Pues estamos terminando de escribir el libro. Bien. Y hemos llegado al nivel ocho. Ocho. A ver qué más nos pone. Hermione Porretas y el cáliz de mie. De Raúl ya está terminada. Y pretende entretener a grandes y pequeños. Se promociona como 103 páginas de alegría. Y los escritos ya comparan. Hermione Porretas y el cáliz de mie. Con no me pisotes. Manifiesto por la libertad. Raúl recibirá seis pagos por derechos de autor. Cuyo importe será de 194 simoleones. Los pagos los recibirá el domingo a las doce. Bueno. Nos tiene que dar un buen pellizco, eh. Porque son muchos libros los que hemos escrito ya. Y vete aquí a hacer tus necesidades. Úsalo. Úsalo bien. Vale. Vete aquí. Toma una comida rápida. Pan con mermelada. Y luego a dormir. Vale. No. A relajarse no. A sueño extremo. Vamos a ver qué hace. Muy bien. A una ducha rápida. Muy bien, Raúl. Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Qué suelo más feo para una cocina, ¿verdad? Bueno, yo lo uso como... Como sabanas de cama. Así que... Tampoco hay... Mucho que hacer. Venga, a dormir. Y por lo tanto, eso quiere decir que mañana por la mañana continuamos. Bueno, venga, señorito. Despiértese. Que es miércoles, mitad de semana. Bien. A ver. Vamos a jugar a juego de ordenador. Vamos a... Ay, ponte a... Vístete, vístete, que me pones nervioso. Todo el día igual estás. Hombre. Hombre de Dios. Nosotros vamos a seguir estudiando un poquito antes de ir a clase. Venga, bueno, vámonos a clase. Vámonos, venga. Un, dos, un, dos. Que vas a llegar tarde. Uy. Aunque no sé dónde tiene clase. Ah, mira qué cerquita la tiene. Trabajar duro. Muy duro porque tenemos que... Quedan dos días. Mañana tenemos un día más de clase. Y ya se acabó. La universidad. Hasta los Sims 4. Miradís. Tengo unas ganas ya de que lleguen los Sims 4. No puedo evitarlo. Solamente deseo que llegue ya el día 4 de septiembre. Ese día seré feliz. Ese día diré. Soy la persona más feliz del mundo. Feliz, ¿no? Lo siguiente. ¿Y sabéis lo importante que es ser feliz? Es mucho. Mucho, mucho. Así que, bueno. Venga, vamos. Hemos salido de la clase. Venga. Una clase. No sé dónde está. ¿Qué va a hacer? Correr en cueros. Ole él. Yo no sé qué manera ha dado por correr desnudo. A este hombre. La universidad le ha trastornado mucho la mente, ¿eh? Qué miedo, pobrecito. Pues aquí también va a estudiar duro. Bueno. Y ahora vamos a la última clase que tenemos hoy. Salimos tarde. Más tarde que pronto. Yo no sé para qué va a clase. Si tiene que ir. ¿Ves? ¿Ves cómo tenías que ir? Ay, luego es que está aquí la música esta de graduación. Que es horrorosa. Y mirar ya casi, ya casi está arriba. En lo más alto. Pero alto, alto, alto. Y me hace muy, muy feliz que esté en lo más alto. Asistir a clase, estudiar, exámenes, habilidades, objetos. Da igual. Porque somos los mejores. Los mejores de toda la universidad. Y vamos a llegar a lo más alto. A lo más alto. Simplemente eso. Entonces vamos a trabajar normal. Ahora. Para divertirnos un poco. Y para que esto siga subiendo solito, solito. Poquita, poco. Vale. Vamos a ver. Oh, qué bien. Ya va a salir de clase. Sí, ya ha terminado, ¿no? Sí. Mírale. Aquí está. Raulito. Vete a casa, anda. Lista del decano está. Ya estamos. Vas a formar a alguien muy importante en esta universidad. Y quiero que vengas aquí y cenes. Coger un plato. Qué rico. Vamos a comer. Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? Pasamos de ti. No te das cuenta. No nos interesas, chaval. Él pasa. Pasa mucho. Vale. Pues eso ahí ya está. Ahora vamos a ducha extrema. A usar. Y luego vamos a ponerle aquí. A jugar. A juegos de deportes. Y bueno, chicos. Pues aquí ha llegado el final de este nuevo capítulo. Vale. Así que vamos a dejar ahí a Raul que haga lo que tenga que hacer. Y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Así que chicos, muchas gracias por ver mi serie. Muchas gracias por seguirme, por comentarla, por darle like. Yo soy Raulito Sincero. Nos vemos en la siguiente. Y hasta otra. Nos vemos en el siguiente. Música Gracias por ver el video.